Y vámonos directo, señor Delgado, porque creo que ya tenemos listo a nuestra siguiente entrevista. Vamos con Sergio Gutiérrez Luna, que es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Y yo, sin más, desenvaino y disparo. A ver, gracias, diputado, por la oportunidad de conversar. Y le pregunto esto. Ayer se acercó la ministra presidenta de la Suprema Corte al Senado de la República. Y hoy, anoche mismo, el presidente del Senado decía, de todas maneras la reforma va, pero en la mañana la presidenta todavía fue más contundente. Que es, yo me enteré de eso en las redes, no tengo más información que lo que está publicado en las redes. ¿Por qué, qué quería hacer la ministra presidenta al ir a la Corte? ¿Qué impresión le dio a usted? Ir al Senado. Ir al Senado. ¿Qué impresión le dio a usted, Sergio Gutiérrez Luna? Hola, ¿cómo están, Álvaro? Alejandro, buenas noches, un gusto saludarlos. Fíjate que vi las fotos, vi las reacciones, vi algunos comentarios. Específicamente no sé a qué evento fue al Senado porque estoy atento a lo que pasa aquí en la Cámara y no vi qué tema era. Pero sí vi lo que dijo el presidente Noroña, de que había tenido un diálogo con ella, que había tenido un entendimiento, un acuerdo, y que ese acuerdo era de poder platicar, ¿no? Es lo que yo más o menos detecté de los medios sobre ese punto. ¿Qué te diría yo? Si esa plática conlleva colaboración para la implementación de la reforma, pues qué bueno, me daría gusto. A ver, recordemos un pendiente. El Consejo de la Judicatura no le quiso enviar al Senado las vacantes para poder definir cuáles son los lugares que se van a poner en este proceso para integrar a los jueces y juezas federales. Si de esa plática se derivan soluciones como, por ejemplo, este problema, yo lo voy a celebrar. Pero si no tiene nada de fondo o algo que contribuya a la implementación de la reforma constitucional para la elección democrática de jueces, juezas, magistrados, magistrados, ministros de la Suprema Corte, entonces no sirve para nada. Esa es mi opinión, porque si estamos hablando de un diálogo entre poderes, entonces lo normal es la colaboración. Y ya hay que también decir otra cosa. Un hecho innegable es el de que la reforma constitucional ya es vigente, está publicada, tenemos que acatarlas todas y todos. No hay recurso legal para poderla combatir y tampoco las suspensiones proceden. Yo presenté una iniciativa la semana pasada para reafirmar, ojo, reafirmar esto que acabo de decir. Porque hay algunos que quieren no verlo, bueno, los que no lo quieren ver, vamos a reafirmarles la realidad jurídica que es esta reforma constitucional es definitiva, es inatacable, tenemos que cumplirlo. Es que, en efecto, puede ser un acto de cortesía, pero como acto de cortesía es absolutamente irrelevante para efectos prácticos de acatamiento de lo que ya es ley suprema, que ya está en la constitución, cuya, efectivamente, cuya vigencia es inatacable, salvo por vicios de procedimiento. Bueno, pero lo que ya es un hecho es que los pasos a seguir ya están calendarizados, ya están previstas inclusive las reformas que se han enviado al Senado para su discusión y aprobación y que van a derivar pues tan pronto como la próxima semana probablemente diputado para que sean ratificados en la Cámara de Diputados. ¿Esa es la ruta que lleva ya este proceso electivo, ya no reformas, sino un proceso electivo de los juzgadores de México? Es correcto. Están hoy, hoy debatiendo en el Senado estas dos leyes secundarias, pasarán con nosotros, tal vez mañana pasado, nosotros la próxima semana las vamos a estar procesando, ya estaba hace rato con la gente aquí de Cámara trazando un calendario de cómo pudiera procesarse, pero fíjate, retomando un poco el tema, Álvaro, Alejandro, yo tengo una duda y a lo mejor es duda porque no vi por ahí, pero ¿dijo algo la ministra presidenta? ¿Dijo algo Norma Piña? Es decir, vi lo que dijo Noroña, dijo hay un entendimiento, pero ella dijo algo, o sea, si hay un entendimiento o de la plática con el presidente del Senado, vamos a empezar a tomar acciones para la implementación de esta reforma constitucional, o sea, dijo algo, yo vi que no, entonces, pues tienes razón, o sea, si no hay voluntad para el fondo, entonces es algo meramente simbólico y luego se puede tomar el café con cualquier persona, no pasa nada y no pasa de que sean 10, 15, 20 minutos que uno pues destine el tiempo para conversar, pero nada más. Ahora, si obviamente ella está haciendo política, pues a ella le interesaba la foto, estaba muy bisueña, se tomó la foto ahí en el Senado y todo, si la busca, si ella lo busca a usted, ¿cuál va a ser su respuesta, diputado? ¿Usted no solamente como diputado, sino como presidente de la Cámara de Diputados? No, a ver, yo tengo la obligación, por supuesto, de recibirla, represento a la Cámara de Diputados, lo que sí plantearía es una agenda con puntos específicos. Primer tema, nosotros tenemos notificaciones de suspensiones por los jueces, y le diría cuál es el estatus de suspensiones, no podemos observarlas porque la ley de amparo establece la improcedencia contra reformas a la Constitución, le informaría y le preguntaría cuál sería el tema sobre eso y también un poco de qué manera colaboraría esta Suprema Corte con la implementación, y eso sería lo que yo informaría. Me dijo que sí, me dijo que no, no hubo receptividad para darle a la ciudadanía un resultado de una reunión de ese tamaño, es lo que yo pienso que se debe de hacer, y si la ministra no tiene receptividad, pues también comentarlo, no pasa nada, entonces ya queda así en el tema de toma de café o de charla amena, por más, digamos, que pudiera no aportar nada en todo caso. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, usted tiene la investidura de presidente de la Cámara de Diputados, una de las cámaras de uno de los poderes de la Unión. Advierte usted, y alertaría inclusive, de un propósito de un grupo mayoritario de ministros, de un grupo mayoritario de consejeros de la Judicatura, de un grupo mayoritario de magistrados y de jueces, de sabotear, de boicotear lo que ya es un mandato constitucional con una determinación de la Corte que con base en una ley secundaria, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pueda acotar o revertir, dejar sin efecto lo que aprobó el constituyente permanente. ¿Ve usted ese riesgo? A ver, lo veo y no solo lo veo, existe. Y te voy a decir, jueces, setenta o más, han emitido suspensiones violando la ley de amparo y violando la Constitución. Eso no es una suposición, no es una opinión que tú me estás preguntando y que yo te estoy dando. No, no, no. Están los documentos jurídicos que son estas suspensiones que han emitido más de setenta jueces pretendiendo que los órganos, incluidos el INE, que ya tuvo que recurrir a otra instancia, no siga con este proceso que le ordena la Constitución. Entonces, un primer tema. Ahí vemos estos jueces que están en esa tesitura y con esa intención de suspender, de bloquear, de impedir que se dé algo ya consumado. En el caso de los ministros, a mí me llamó mucho la atención esta consulta a trámite que se resolvió la semana antepasada, si mal no recuerdo, porque si finalmente lo que ellos dijeron es que solo le daban cauce para que tuviera una vía y en esa vía se analizara incluso su desechamiento, pues lo propio era que si ya iban a analizar en algún momento futuro la admisión o el desechamiento, pues no generaran suspicacias. No ganamos nada alimentando con la posibilidad de aquí tengo vivo tu asunto, aquí lo tengo vivo y ya lo pasé a otra instancia y otra instancia va a decir si sí o si no, pero sigue vivo. ¿Para qué? Si es claro que el 135 establece que las reformas a la Constitución las hace y solo las puede hacer el constituyente permanente, que es dos terceras partes de diputados, dos terceras partes de senadores, mayoría de las legislaturas y eso lo conseguimos nosotros con voto de los ciudadanos. Lo estamos haciendo con una legitimación democrática, Álvaro Alejandro. La reforma al Poder Judicial tiene la legitimación democrática emanada de la votación del 2 de junio. No es un capricho de diputadas, diputados, senadores, no es un capricho, es un mandato popular y no pueden ocho personas sobreponerse a esto porque entonces yo pues llegaría a una conclusión. Entonces mejor que esas ocho personas escojan a los 500 diputados, a los 128 senadores y nos ahorramos un recurso importante en las elecciones. Por eso la pregunta, ¿hay un plan de sabotaje para descarrilar la elección de juzgadores? Claramente, claramente sí. Ahí están los hechos de las suspensiones de los jueces de distritos, ahí está esta consulta de trámite que aprobaron muchos ministros que a mi juicio no debieron de haberla aprobado. Yo creo que es un plan y son acciones encaminadas a lo que estás diciendo, Álvaro. Me regreso a la reunión entonces del día de ayer de la ministra presidenta de la Corte. Si hay un plan, si hay un proyecto para boicotear la elección de los juzgadores, si no existe voluntad en los hechos y todo lo contrario, hay una lluvia de amparos para intentar boicotear lo que ya está en la Constitución. Entonces, ¿a qué fue la ministra? ¿cómo lo traduce? Por eso te decía, si ella no anunció nada, si no hubo una conclusión tangible de voluntad a través de hechos o de actos, pues una reunión de cortesía, de protocolo que puede darse, no digo que no, pero que impacte en la implementación, pues hasta el momento que yo haya visto de cero, hasta el momento. ojalá me equivoque y ojalá si haya a partir de eso alguna voluntad que se construya que también pudiera darse, Álvaro y Alejandro, a partir de esa primera reunión que se construya una voluntad que pudiera darse y si es así, yo lo celebraría. Correcto. Una última pregunta de mi parte, diputado. Hay también señalamientos directos a fallos en la propia estructura normativa de, digamos, particularmente de las leyes secundarias. hay, digamos que contradicciones o errores de técnica legislativa que están en curso. No le ha llegado a la Cámara de Diputados, está en el Senado, pero qué tantas, qué tanto esos vicios, o si se les puede llamar así, o errores de técnica legislativa para el procesamiento de leyes secundarias pueden impactar en términos de opinión pública y en términos también de darle elementos a jueces, magistrados y ministros para su plan de sabotaje. Mira, de lo que se ha hablado estos días es de la inconsistencia en la elección de presidente de la Suprema Corte que no te impacte en el y que no es, digamos, un asunto de urgencia en este momento. El asunto de urgencia en este momento son las leyes secundarias porque son las que van a normar todo el proceso de elección. En algunas semanas podemos, si así se observa en conclusión, en todo caso corregir esta posible contradicción, pero que solo va a impactar para cómo se elige al presidente de la Corte, que son dos posibilidades. Una parte dice que sea por el que tenga más votos y otra parte que dice que sea entre sus compañeros. Eso ahorita no es inminente porque no tenemos ni ministros de la Corte, no se ha hecho el proceso, no se ha hecho nada. Entonces, no hay una urgencia. ¿Qué aprovechan algunos? Bueno, pues tratar de alimentar. Hay errores, está mal, hay que corregir. Lo que se tenga que corregir se corrige, Álvaro. Alejandro, no pasa nada, pero no vamos a parar el tránsito de este proceso que ya se inició. Y lo que te digo, es urgente, ahorita son las leyes secundarias que yo espero que ya nos las manden mañana. Ya yo inicio aquí los trámites para darle cause parlamentario y tratar de sacarlas la próxima semana a más tardar martes o miércoles. Un último punto de mi parte. La reforma al Poder Judicial ya no es ni siquiera reforma, ya está en la Constitución. El oponerse cuando ocho ministros se oponen a este que es un mandato con un respaldo de 36 millones de votos. Los ocho ministros entonces deliberadamente, abiertamente están violentando a la Constitución. ¿Es así? A mi juicio así fue porque ellos dicen fue el desahogo de una consulta y le dimos una vía. Pero tú le das una vía a algo que tiene alguna posibilidad. A mi juicio era esta consulta es improcedente porque no es posible analizar el fondo de la petición que si la reforma es constitucional o no. Entonces, con independencia que se le dé una vía o no aún dándosela, pues no podrían acogerse la pretensión de los que están promoviendo. Es decir, fue algo ocioso que nada más metió ruido y que nos evidencia una intencionalidad. ahora, lo que sí es cierto también, perdón, ya había dicho que era mi última pregunta, pero hay ya una controversia constitucional por parte del gobierno de Guanajuato. Se van a presentar más. Se van a presentar acciones de inconstitucionalidad. Ya, hoy el PRI lo anunció y el PAN lo va a hacer también. Y eso, una vez más, va a generar la, los insumos que los ministros están esperando para emitir, pues, una resolución que en el fondo lo que busca es que las cosas queden como antes de lo que el constituyente permanente aprobó. Así es, por eso era importante que en esta consulta trámite hubieran respondido esto que acabo de comentar porque así ya cualquier otra promoción ya se moría. Ya era claro que hubiera existido un criterio que hubiera fijado línea jurídica y ya controversias, acciones de inconstitucionalidad y los amparos se hubieran acabado sin mente, pero no, le siguieron jugando aquí te lo tengo, ¿no? Aquí está el expediente y está vivo y nada más lo que paso de un trámite a otro trámite y aquí te lo sigo manteniendo vivo. Usted entra y ya con esto concluyo, ahora sí. El señor delgado, con gusto, es un placer estar aquí con el desorden. Pon el desorden. Usted entra en un momento... Estás aquí con la cámara que ya van a acabar y ya van a acabar y todavía no acabamos el debate. culpa del señor delegado en este caso. Con mucho gusto, con mucho gusto. Usted entra como presidente de la Cámara de Diputados, entra usted en un momento histórico clave y la agenda de este primer tramo va a estar muy robusta porque efectivamente a diferencia de lo que pasó hace seis años, usted hoy tiene ustedes, la izquierda tiene hoy mayoría para cambiar la constitución y la agenda que viene se antoja, pues va a ser muy agresiva, eso es lo que viene. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda que viene si nos puede usted resumir diputado Gutiérrez Luna? Porque sí se viene una agenda de mucho trabajo ver esta implementación de la reforma al Poder Judicial implica la modificación de muchas leyes y hoy estamos hablando de dos que todavía no han llegado pero se van a modificar muchas más y vamos a estar esperando recibir las reformas en materia de género que mandó la presidenta también esta semana al Senado. Ahorita estamos debatiendo aquí abajo en el Pleno la reforma en materia de empresas estratégicas para la CFE para Pemex ayer debatimos la reforma en materia ferroviaria que debo decirlo también fue aprobada por unanimidad eso hay que reconocerlo cuando así es hay que reconocerlo se pudo tener un acuerdo con la oposición y fuimos todos juntos no hubo un solo voto en contra de una abstención y así fue lo digo porque también es importante señalarlo y luego vamos a tener ya la próxima semana este desahogo y bueno ir desahogando poco a poco las 18 iniciativas que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum es un periodo intenso del presupuesto por supuesto ya vienen las ratificaciones de altos funcionarios de Hacienda un trabajar pero contentos cansados pero sin sueño cambio de régimen sin duda con todo cambio de la arquitectura institucional y legal cambio de sistema cambio de paradigmas cambio de chip hubo una mayoría del pueblo que nos ordenó lo que sustituimos en campaña nosotros no vamos a abdicar a esa obligación que tenemos la vamos a sacar adelante tengan la confianza que vamos a ir hasta el final nos dieron los votos me encontró gente en la calle que me dice les dimos los votos saquen las reformas tengan la seguridad que así va a ser muchísimas gracias diputado Gutiérrez Luna presidente de la Cámara de Diputados gracias un gusto saludarlos les estoy contando lo que va pasando por acá si les parece bien si seguro muy bien claro este es su casa gracias muchísimas gracias diputado gracias